Y es que me voy a cuidar, amor Me quedo con el pelo, el corazón Y no puedo mirar Es lo que a mí me hace falta Pa' dejar mi corazón Y es que me voy a cuidar, amor Me quedo con el pelo, el corazón Y no puedo mirar Es lo que a mí me hace falta Pa' dejar mi corazón Y es que me voy a cuidar Es que me voy a cuidar, amor Pero yo siento más Y cada vez me he salido Las ganas de robar tu beso Se me ha ido, caí, loco, mi amor Y cuando te trato de decir Estás pensando la noche Desde el mío lo que más Solo por tu vida es lo mismo Lo que se cree te arrepentirá Ya cuando estés conmigo Y es que me voy a cuidar, amor Me quedo con el pelo, el corazón Y no puedo mirar Es lo que a mí me hace falta Pa' dejar mi corazón Y es que me voy a cuidar, amor Me quedo con el pelo, el corazón Y no puedo mirar Es lo que a mí me hace falta Pa' dejar mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!